Bueno, continuamos su programa en 3 y 2. De inmediato nos trasladamos a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está Marbeli Fernández. Buenas tardes, Marbeli. Te escuchamos. Hemos tenido tres días de una jornada de trabajo intenso. Ya en este momento se realizará lo que será la clausura de este primer foro internacional de psicología, violencia y operaciones psicológicas. Un foro que se ha instalado desde el día lunes, donde se han realizado distintos conversatorios por especialistas para dar a conocer a los invitados la realidad que vive Venezuela y toda esta guerra mediática que se ha realizado contra el país. En unos minutos ya la Cancillería de la República realizará de forma oficial lo que será la clausura de este primer foro internacional y presentarán las conclusiones en un documento transcrito por los mismos especialistas e invitados de más de 11 países que han participado en este foro internacional como Honduras, Guatemala, Argentina, Brasil, Salvador, México, Cuba, Bolivia, Ecuador, Chile y Francia. Más temprano realizó acto de presencia el conductor del programa La Ojilla en este lugar. También realizaba algunos de los conversatorios para desmentir lo que ha sido toda esta mediática contra el país. También se realizó un conversatorio sobre los crímenes de odio desde la perspectiva jurídica y se destacaba la importancia de garantizar y proteger los derechos humanos ante estos. Una de las cosas importantes de estos escenarios que se han presentado en el país. También se ha podido conocer todas estas estrategias comunicacionales y mediáticas que se han aplicado contra Venezuela para transmitir al exterior otra información que no es la realidad que se vive en Venezuela. Y este fue un foro instalado, como dije anteriormente, del pasado día lunes y dirigido por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Por ello, el día de hoy, ya luego de tres días consecutivos de encuentros conversatorios y debates de los invitados internacionales, han podido conocer toda la realidad del país. En este momento pueden escuchar la intervención. La Limonera es un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela que ha sido bastante asediado y sometido de violencia desde el 2014, pero que no ha parado el asedio violento hacia ellos. Allí los colegas que nos visitaron tuvieron la oportunidad de conversar con cada una de las personas que nos recibieron y nos atendieron. En esos conversatorios hubo conclusiones, hubo diagnósticos, hubo intercambio de saberes. También hicimos una actividad que llamamos nosotros, dentro de las ciencias sociales, grupos focales. Y esos grupos focales son conversatorios con un guión para conseguir algunas líneas que nos permiten el análisis. Y tuvimos entonces grupos focales de diferentes actores de esta nueva oleada de violencia que nos tienen sometidos en algunas parroquias del Caracas y en otras parroquias del país. Hablaron un grupo de nosotros con víctimas de las guarimbas de años anteriores y de ahora. Otro grupo habló con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Otro grupo habló con jóvenes militantes y activistas de las fuerzas patriotas, de las fuerzas del chavismo. Y otro grupo habló con jóvenes militantes y activistas de la oposición venezolana. La intención de esto es una aproximación a la realidad. Cuando planteamos un foro de psicología, las expectativas son muy altas. Se pretende un diagnóstico, unas conclusiones, muy complejo en tres días conocer nuestra realidad. Sin embargo, sin querer nosotros llegar a una psicologización del problema o a una patologización del análisis de lo que vieron, nos acercamos a una realidad que nos permitieron abordar, dar unas características, preparar, digamos, un análisis de lo que son las operaciones psicológicas. Tenemos una gran cantidad de compañeros que han vivido operaciones psicológicas, no como las que vivimos nosotros en este momento, pero que las han vivido y que fueron operaciones psicológicas que abonaron el terreno para el derrocamiento de algunos gobiernos. Nosotros muy claros de que esto que está viviendo Venezuela es una acción política, absolutamente, y que lo que pretende es un golpe al Estado venezolano, mucho más que al gobierno. En ese sentido, la diversidad de acciones era un poco para que desde los protagonistas directos se enteraran y compartieran qué es lo que está ocurriendo aquí. Nosotros en tres días logramos hacer análisis de los horrores que hemos vivido, también desde la psicología, desde los símbolos elementales hasta los símbolos escondidos en las prácticas violentas que hemos tenido acá. Hemos tenido análisis profundo de esos símbolos desde perspectivas diversas, que nos han permitido una caracterización psicosocial de este fenómeno. Creo que uno de los más importantes, digamos, debates ha surgido de lo que es una necesidad para la psicología, que es la profundización de la investigación de los fenómenos que tenemos nosotros frente a nuestra piel, frente a nuestras sensaciones, frente a nuestros ojos mismos. No quería dejar de decir algunas cosas a todos ustedes. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por haber venido en estos momentos al país y por haber mostrado su sinceridad y toda su movilización. Quiero decir que estas experiencias movilizaron a los colegas. Aquí sentimos muchos sentimientos no encontrados. Mucho orgullo, mucha alegría. Se empoderaron y se salieron muy fuertes de algunas de las experiencias. Otras se movilizaron. Aquí hubo gente que llegó casi que desesperada a tomarse un café para aguantar la rudeza de lo que hemos visto, porque estábamos analizando horrores. Horrores que tenemos tiempo que no veíamos de una manera tan cruda. Y creo que entonces todos aquí hemos sido movilizados por emociones, por sentimientos, por pensamientos y por conducta de lo que estamos viviendo los venezolanos. Estamos aquí dispuestos todos de trabajar como parte del internacionalismo bolivariano, de la solidaridad de nuestros hermanos, para crear puentes de paz. Puentes que no permitan disminuir y parar lo que intenta la derecha internacional y la derecha venezolana, lo que es la fractura del tejido social. Y así nosotros, además de analizar hasta dónde llega ese daño, estamos dispuestos todos a atender puentes de paz para poder evitar un avance mayor. La prevención de daños mayores para nosotros, con la experiencia de los compañeros en sus territorios, es para nosotros un mandato. Es algo y absolutamente una necesidad vital que podamos parar los daños mayores que se pueden generar aquí. La movilización de estos compañeros en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo a la sociedad que está sufriendo serios ataques a su cotidianidad y a los vínculos afectivos, se mantiene aquí y se constituye en una red interamericana, una red latinoamericana, caribeña, para poder abordar con el mismo ímpetu, con el mismo amor y con la misma fuerza, como hemos hecho estos tres días de labor incansable. Aquí también los compañeros que vinieron aprendieron que en revolución nosotros no tenemos como otro espacio que no sea el del intercambio y el de la construcción permanente en función de la paz, del amor y de la felicidad. Así es que esas son nuestras experiencias en tres días arduos aquí en la Casa Amarilla, que reiteramos el agradecimiento por darnos esta acogida, este apoyo y acompañarnos en lo que es la justicia, la verdad y en la recuperación de lo que realmente es la idiosincrasia del pueblo venezolano. Palabras de Ovidia Suárez, que destacaba entonces cómo este encuentro ha sido parte del soberanismo bolivariano para generar puentes de paz y la prevención de daños mayores que se puedan generar en el país. Buenas tardes a todos y a todas, agradeciendo nuevamente la participación, el apoyo que se nos ha brindado para la realización de este foro. Antes de darle la lectura literal al mismo, quisiera precisar que junto con este documento se está elaborando un documento mucho más extenso y más preciso que contiene ya líneas de trabajo y de tareas concretas. Lo que aquí nosotros estamos expresando son un conjunto de conclusiones gruesas y generales que marcan nuestra posición y por supuesto marca los énfasis que han tenido los tres días de trabajo que hemos sostenido aquí. Debo decir también que junto con los colegas que nos han visitado de las otras latitudes estamos contribuyendo desde la psicología como ciencia, como ciencia social y como ciencia humanista. Bueno, tomando partido no es una postura la nuestra neutral en términos que nosotros estamos construyendo un conocimiento teórico abstracto al margen de la realidad, todo lo contrario. Eso no significa que nosotros no tengamos capacidad crítica ni objetividad como para que esto pueda ser debatido y pueda ser de utilidad para todo el mundo. Dicho esto, paso entonces a leer lo que hemos construido, sin poco esfuerzo porque el tiempo fue realmente bastante breve y no es tan fácil resumir todo lo que queríamos poner aquí porque si hubiéramos hecho eso yo creo que todavía estaríamos escribiendo el documento. Primer punto, asumimos que en la realidad venezolana se está dirimiendo un conflicto esencialmente político dentro del cual se utilizan estrategias de guerra no convencional llamada así por el imperio para lograr sus objetivos, lo cual incluye en operaciones psicológicas destinadas a alterar la psique individual y colectiva con el fin de generar condiciones propicias para la desestabilización. Dos, destacamos el profundo valor ético que tiene la paz para la convivencia humana y reivindicamos el valor psicológico que también tiene la paz para el desarrollo de toda sociedad. En este sentido, asumimos y planteamos el uso de la psicología para la paz, la promoción de la salud mental y el desarrollo pleno e integral del ser humano y de la sociedad y a tales fines proponemos la creación de laboratorios para la paz con el fin de contribuir de manera persistente a alejarnos de la lógica de la guerra. Tres, frente a la situación actual caracterizada por altos y complejos niveles de conflictividad que han producido una importante dosis de sufrimiento y heridas en la población, consideramos necesario promover todos los esfuerzos posibles que conduzcan al establecimiento de la verdad con el objetivo que pueda impartirse justicia. La verdad y la justicia no solo representan una exigencia ética, sino que aportan un inestimable valor de reparación psicológica para las personas y para la sociedad en su conjunto. En tal sentido, queremos resaltar y reafirmar que la venganza no debe tener la menor oportunidad dentro de una sociedad bajo ninguna de sus expresiones y mucho menos como instrumento sustitutivo de la justicia. Al mismo tiempo, consideramos que es necesario fortalecer el significado simbólico y material del concepto de autoridad como elemento regulador de la convivencia, lo cual obviamente debe inscribirse bajo los principios humanistas y éticos con los que estamos comprometidos. Cuarto punto. Vemos signos alarmantes que requieren una urgente atención y que podemos considerarlos como efectos muy recientes de estas operaciones psicológicas. Se observa un creciente nivel de intolerancia política y social con sus correspondientes expresiones de odio y violencia, la cual puede llegar a naturalizarse, legitimarse e incluso glorificarse. Mención especial merece el impacto que todo esto tiene en la población infantil y juvenil, especialmente en niñas y niños, por lo que hacemos un llamado urgente para implementar estrategias de prevención y protección frente a estos efectos. 5. Es también imprescindible generar todos los mecanismos y procesos necesarios que contribuyan al reconocimiento del otro en el marco de la conflictividad y de la convivencia. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que todas y todos puedan hacer visibles sus heridas y sufrimientos, así como también sus ideas, sus propuestas, sus creencias y toda la diversidad de perspectivas y puntos de vista como en la sociedad existan. Para ello, consideramos que es fundamental promover y estimular actitudes basadas en sentimientos de afectación y respeto y en información objetiva y libre de prejuicios y estereotipos. Es necesario promover y estimular en forma intensiva la capacidad de reflexión crítica de toda la población con el fin de neutralizar los efectos perversos de la manipulación mediática. Proponemos que, por un lado, se hagan todos los esfuerzos para suministrar en forma clara y transparente información precisa y objetiva que ayude a arrojar luz sobre los aspectos más críticos que en este momento representan núcleos de conflictividad. Por otro lado, se deben desarrollar estrategias comunicacionales que tengan un marcado enfoque pedagógico y crítico que estimule el discernimiento ponderado. Adicionalmente, consideramos fundamental generar espacios de discusión, debate y diálogo que estimule el intercambio dentro de las reglas éticas de convivencia para la sana confrontación de las ideas. Todo ello representa un poderoso instrumento que contribuye al desarrollo de la salud mental individual y colectiva, al rescatar lo comunitario y lo público como un espacio para el encuentro y el uso de la razón como máximas expresiones de la cualidad humana. 6. Dentro de la dimensión comunicacional, recomendamos estudiar y evaluar las estrategias comunicacionales actuales con el fin de determinar con base científica los efectos que está causando en la población venezolana. Asimismo, es necesario diseñar estrategias comunicacionales orientadas al plano internacional con el fin de neutralizar la manipulación mediática en el exterior y hacer visible la verdad de lo que ocurre en Venezuela. 7. Recomendamos desarrollar programas y estrategias orientados a estimular conductas, pensamientos y sentimientos positivos que sirvan de base para fortalecer la convivencia en la diversidad y la resolución pacífica de los conflictos. 8. Decidimos, a partir de este foro internacional, la creación de una red de psicólogos y psicólogas de Latinoamérica, el Caribe y de otras latitudes, orientada a la producción, sistematización, difusión y formación en materia de una psicología al servicio de la causa de la liberación de los pueblos. 9. Por último, queremos concluir renovando nuestra apuesta para construir la esperanza como horizonte fundamental de la vida humana, porque donde hay esperanza se excluye la posibilidad del aniquilamiento y la desaparición del otro. Estamos convencidos que otro mundo mejor es posible y la psicología tiene mucho que aportar en este viejo anhelo, sobre todo en esta parte del continente que ha mantenido una histórica lucha por su independencia y liberación definitiva. Caracas, 14 de junio de 2017. Muchas gracias. Nueve puntos que forman parte de las conclusiones de este primer foro internacional, como dije anteriormente, que inició el día lunes y hoy se realiza la clausura de este foro denominado Violencia y Operaciones Psicológicas. Ayer pudieron observar y escuchar las conclusiones que presentaban luego de tres días de diálogo e intercambio y debate sobre las realidades de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela. En este momento compartimos con usted la intervención de la Canciller de la República, Delcy Rodriguez. Muy buenas tardes. Primero que nada, queremos dar la bienvenida a un selecto grupo de psicólogos y psicólogas que han venido de todo nuestro continente y en nombre del Presidente de la República le damos una buena acogida a nuestra patria, porque sabemos que la labor que han venido cumpliendo durante estos tres días está encaminado a un sublime objetivo como es la paz, como es la reducción del conflicto, como es la tranquilidad pública, como es la tolerancia, el reconocimiento del otro. Sabemos que hay aquí representantes destacados profesionales de la psicología que han venido de Guatemala, Argentina, Honduras, Brasil, El Salvador, México, Cuba, Ecuador, México, Francia. Y a ellos les damos una especial bienvenida. Queremos también dar un reconocimiento particular al grupo de psicólogos por el socialismo que sabemos trabajan incansablemente desde la perspectiva de una ciencia humana tan relevante como la psicología. En lo personal, quiero agradecer a la doctora Toni Zaguirre. Dije que lo haría públicamente porque desde su dimensión profesional, pero también profundamente humana, me ayudó como joven adolescente. Y creo que, sin duda, el trabajo que ustedes han realizado estos días aporta mucho para la situación que vive Venezuela. Pero no podemos focalizar el problema del conflicto como algo propio de nuestro país. Está inscrito en una estrategia imperial global. Nosotros lo habíamos demostrado con números, con cifras, como los últimos cinco siglos de la humanidad no ha disminuido la violencia letal, no ha disminuido los conflictos. Muy por el contrario, el desarrollo del modelo capitalista, incluso en su dimensión imperialista, va de la mano del aumento del conflicto. Son hermanas gemelas que crecen juntos y que se desarrollan juntos. El modelo capitalista es, en su naturaleza y en su esencia, violento. El modelo capitalista contiene en sí mismo la generación de desigualdad, la generación de pobreza y también de exclusión social. Cuando nosotros atendemos la intolerancia y el odio, las expresiones que ha sufrido Venezuela en los últimos días, debemos remontarnos a la Cuarta República, donde la desigualdad social, donde la exclusión social, donde la opresión social y la violencia política ejercida desde el Estado por el no reconocimiento del otro, tenían su génesis en sí el odio que hoy expresan algunos sectores de nuestra sociedad. Basta recordar cómo se daban expresiones racistas, clasistas hacia los sectores más débiles y más desposeídos en nuestro país. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha acentuado y que se ha acrecentado recientemente con la conflictividad que vive Venezuela. Pero un conflicto que tiene su origen también, hay que decirlo, en una crisis de liderazgo. Y ahí hay que ver la crisis de liderazgo permanente que ha exhibido la oposición venezolana. El lenguaje que utiliza un líder tiene una carga muy importante en la responsabilidad y en la generación de hechos violentos. Y por eso abordar esta situación de conflicto desde la perspectiva de una ciencia humana es fundamental. Para poder primero entender el fenómeno, para poder abarcar el diagnóstico y también como lo hemos visto en el extraordinario documento de este primer foro internacional de psicología, de cómo desde sus recomendaciones puedan aportar. En múltiples aspectos, lo fundamental desde el Estado, cómo distender el conflicto. Y yo me voy a referir a iniciativas del presidente de la República que de alguna manera llaman a la distensión del conflicto. Uno de ellos fue el proceso de diálogo. Era el llamado a encontrarnos desde nuestras divergencias, desde nuestras diferencias, en un espacio para que a través del diálogo, para que a través de la palabra, nos reconociéramos en una convivencia y en una coexistencia pacífica. Yo vi que uno de los ponentes hizo referencia a la declaración de principios sobre tolerancia de la UNESCO de 1995. Y yo quiero traer aquí el significado de la tolerancia, porque de allí debemos partir para tener intervenciones acertadas. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humano. Sigo adelante. La tolerancia consiste en la armonía, en las diferencias. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Porque a veces está en la idea o en el imaginario de que ser tolerante es una debilidad. Porque se es condescendente o se es indulgente. No. La tolerancia pasa por el reconocimiento del otro. Y la tolerancia supone el derecho a la divergencia, el derecho a ser diferente. Pero supone principalmente reconocer al que es diferente. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. El respeto, el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento del otro, así sea distinto a lo que yo pienso, a lo que yo siento o a lo que yo soy. Allí está la génesis del problema actual. Y por eso los esfuerzos desplegados por el presidente de la República y las personas que él designó para la mesa de diálogo se vieron truncadas por todas las vías. Porque el mensaje esencial del otro es Yo no los reconozco a ustedes como un par para dialogar. Yo no los reconozco a ustedes como mi igual con quien sentarme a dialogar y buscar una salida pacífica a una resolución de conflicto. Luego, otra iniciativa que incluso abarca muchísimo más a toda la sociedad, que es la Comisión de la Verdad. Muy importante. Y yo quiero, siguiendo indicación del jefe de Estado, extenderles una invitación para que ustedes como grupo de psicólogos tanto de Venezuela como de Latinoamérica brinden su experticia en la Comisión de la Verdad para atender a la víctima. Pero ¿desde qué perspectiva? La víctima es la sociedad toda, que es lo que estamos viviendo hoy. No solamente la víctima directa. Es la sociedad toda y el principal victimario son los poderes imperiales. ¿Cómo defender a la víctima como un conjunto? Repito, no solamente a la víctima fatal, no solamente a los heridos, sino como lo hemos visto recientemente en un plan perverso, la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que terminan también siendo víctimas de la violencia. Es una visión integral de lo que significa la victimización. Y nosotros queremos extender para que ustedes puedan brindar un aporte importante en este proceso entre la víctima y el victimario, un espacio de reencuentro, un espacio para la tolerancia, un espacio para el reconocimiento de la responsabilidad. Es un ámbito mucho más amplio, donde se incorpora la sociedad toda. Y luego, otra iniciativa también muy relevante, que es, como ustedes bien saben, la Asamblea Nacional Constituyente. Y quiero detenerme porque esta iniciativa que ha sido convocada tal como está facultado el Jefe de Estado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comprende un diálogo mucho mayor, comprende todas las recomendaciones también que ustedes nos están dando acá, porque uno de los objetivos que contempla la Asamblea Nacional Constituyente es la construcción de la nueva espiritualidad. Y una nueva espiritualidad pasa por todas estas recomendaciones que ustedes están dando, por alejarnos de la lógica de la guerra. Y desde ya brindamos todo el apoyo desde el Estado para la creación de los laboratorios para la paz. Tenemos que sumar todos los esfuerzos en alejar a Venezuela de esta lógica capitalista que llama a la violencia y que llama a la guerra. Y en esta Asamblea Nacional Constituyente, donde el Jefe de Estado convoca también a la nueva espiritualidad, hay objetivos muy concretos que pueden ayudar. Otro objetivo es la justicia. No solamente la justicia formal, que como hoy hemos visto, Venezuela ha venido acumulando un déficit importante de justicia, que se puede representar en la impunidad, pero también en actuación parcializada. Quien tiene el pseudo monopolio de la acción penal, conforme a la Constitución y a las leyes de la República, en nada ayuda en una oposición parcializada. Bien sea de un lado o bien sea del otro. No puede haber caras para la violencia. La tensión debe ser un abordaje imparcial en búsqueda, en búsqueda de la determinación de la verdad y de la aplicación de la justicia. Que como ustedes bien saben, históricamente la justicia ha tenido algunas veces una consideración errónea de ser confundida con cárcel y la cárcel históricamente en el mundo ha estado destinada para el racismo, para el clasismo, para la exclusión social, ha sido utilizada como mecanismo de sometimiento y de dominación. Desde esa perspectiva, la Asamblea Nacional Constituyente nos convoca a un diálogo mayor, al diálogo de todos los diálogos, donde sea el pueblo venezolano quien de alguna forma también dirija a esa dirigencia que hoy, de forma intolerante, se niega el reconocimiento del otro y suma voces para el odio, surja un nuevo liderazgo, surja un nuevo liderazgo con una nueva espiritualidad y creo que eso es fundamental. La Asamblea Nacional Constituyente se constituye hoy en la única vía posible que tiene Venezuela para superar el conflicto de forma pacífica, para administrar imparcialmente la justicia que duele un nuevo marco al aparato... Tenían a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela en la clausura del primer foro internacional de psicología, pero hoy...